Le tengo respeto al expresidente Peña, porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo, bueno, eso que les voy a plantear, lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié en el Ministerio Público utilizando ese artículo del Código Penal. Pero ¿por qué le tengo consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección. Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran, como ahora, en contra mía durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único, esa labor que después hizo Claudio Quis González fuera a Naya, para que si se juntaban todos y en eso participaban Fox y todos, Salinas, en contra mía.